Lo vemos a Mesa, junto a Salvatierra, el árbitro que pita, allá juega. Va Sebastián Grassini con el centro, Amada, centro de Grassini, pasado. La van sacando en el fondo, el rebote queda ahora para el remate. Buscando el depre en ataque, el árbitro que indica que juegue. La va buscando en el área, intentaba ese remate. Estiga Rivia, no podía, viene el centro, cabezazo, gol. Gol, Chitero, gol. Línea Magó, va Maxi Fernández, centro de Maxi, la pelota en el área, varios rebotes, piden penal. Penal para Esportivo. Va Brian Mesa, viene el penal, gol. Gol, gol. A correr en el ataque, balón profundo para Maxi Fernández. Corre Maxi, tiene el segundo, va Maxi, Maxi, una masita. Atención para el remate, lo que se perdió el depro. Todavía se tapa la cara. Y Niquela juega, va con Piscicini al ataque. Va Esportivo, buena triangulación. Grassini, Grassini, le pegó. Arquero. Pero una buena llegada. La pelota la tiene Esportivo en el ataque. La ponen en profundidad para que corra ahora en el ataque. El bocha va, bochete y a Magó. De acá para allá tiene el remate. Palo y afuera. Falco, pelota larga de Falco. ¿Qué cobra el árbitro? Falta el ataque. ¿Y qué tarjeta? Roja. Tarjeta roja. ¿Quién andaba en el lío por ahí, José? Salvatierra. Salvatierra. En este momento el árbitro marca el final del primer tiempo. Y viene el arranque del segundo tiempo. Girazzini la puso para bochete al área. Bochete mano a mano mete el centro. La van sacando con lo justo a medias. El rebote le queda para que le pegue Piscicini. Ancho el remate del Velo. Mesa y el centro. Pasado. La bajaron al medio. ¡El remate! ¡El arquero Orceller! ¡El arquero Orceller le sacó una tijera hermosa! Por Ramírez el ataque. La puso en profundidad para la contra. Atención centro al área para que vellera este garribio. ¡El arquero! El árbitro marca el final. Final del partido aquí en las parejas. Empate en un gol. Esportivo 1. El Depro 1. Final del partido.